¿Va? Vamos a la rolita, nos sigues contando para que la gente se quede así como picadita de todo lo que pasó. Vamos con esta rolita y pues preséntala, tú nos pediste esta rolita que querías escuchar. ¿De quién era? ¿De Julián Álvarez? De Julián Álvarez. Sí, vamos con esto que se llama... Tú no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa, es nuevecito. Escúchenla, a ver, esperemos que les guste. Julián Álvarez, regresamos a Tres de Copas. Yo creo que como tú, nadie me ha querido, pero aún queda un vestigio de ella en mi camino. Y fue mi gran comienzo olvidarla y amarte, pero también jamás lastimar y engañarte. Tú no tienes la culpa, son las heridas que aún sienten el corazón. Remembrances que aún quedan de su traición. Tú no tienes la culpa, simplemente que no sé lo que sucedió. Pero al verla revivió este gran dolor que enfrió mi corazón. Julián Álvarez y su norteño van a llegar. Y fue mi gran comienzo olvidarla y amarte, pero también jamás lastimar y engañarte. Tú no tienes la culpa, son las heridas que aún sienten el corazón. Remembrances que aún quedan de su traición. Tú no tienes la culpa, simplemente que no sé lo que sucedió. Pero al verla revivió este gran dolor que enfrió mi corazón. No eres tú, soy yo. 3, 2, 1, ya. Continuamos aquí en Tres de Copas y seguimos con la China Poblana Municipal. Déjenme les presumo que yo estoy aquí ya al ladito de con Josie Mason, la nueva China Poblana 2012-2013 Municipal. Porque hubo también The Diff, que ahorita nos vas a contar cómo estuvo eso. Eso que pasó porque se confundieron un poquito las cosas. Síguenos contando, síguenos contando qué fue lo que pasó. Ya que estabas arriba, ya que estaban los nervios de punta de todo lo que daban. Fíjate que a mí no me dieron nervios. Ya cuando te iban a... No me dieron nervios porque mi mamá decía, si no ganas me intentaste. Y yo, sí mamá, sí. Y me ponían a bailar yo porque las niñas se pusieron a bailar de huepa. Y yo bailé con las niñas, huepa. Y a la hora de bailar yo bailé. ¿Disfrutaste el momento? Sí, disfruté. Yo sí disfruté mi concurso porque dije, una vez... Si no ganas, digo, a lo mejor hay gente que pues se queda clavado con que... ¡Ay, no gané! Sí, se quedan clavadas. Y todo el... Y todo el... Y ni siquiera disfrutaron el momento en el que... Ajá. Entonces tú trataste de disfrutarlo, ganaras o perdieras, ¿no? Y traté y lo hice. Y lo hiciste. Sí, disfruté, bueno. Ajá, claro. Y salí, bailé. La hora de que escuché el mariachi con mi canción, la negra se llama, con mariachi. Sí, sí. También lo van a ver el video. Y mi traje dije, pues... Pues me lo compraron y como que fue usarlo para cinco, diez minutos, pues hay que lucirlo. Saliste con toda la actitud. Salí. Todas las ganas y lo estaban bondeando. Lo que pasa es que, ¿cómo te diré? Yo vi todo así y dije, ok, si ya lo hicieron bien, pues yo lo voy a hacer mejor. Mejor, claro. Y es del beneficio de obtener el cuarto lugar, ¿no? O sea, el último. Y, ¿no? Sí, agarramos y modelé y todo. De hecho, esa canción desde que la escuché a mí me gustó mucho. Ajá. Mucho, mucho me gustó. La negra. La negra. Vi López muy blanca y me identifico. Ibas muy ad hoc, o sea, iba todo ad hoc, iba todo como haciéndose rompecabezas armándose, ¿no? Todas las cosas, desde tu traje, desde tu traje, desde cómo luciste, desde cómo te vestieron, desde cómo saliste, la actitud, tu mamá, todo se fue juntando, todo se fue juntando, pues, a un solo objetivo, ¿no? Hace cuenta que fue rompecabezas y la pieza del medio. Tuviste tú. Fui yo. Claro. Al momento de la coronación, que bailaba en Veracruz, ay, cómo sufrí yo en ese baile, porque fueron 15 minutos de duración y no paraban de bailar y estaba atrás de bambalinas. Y le decía al maestro, ya, por favor. Ya párenlo. Ya párenlo, ya mero hacía así. Ya mero me cortaba el brazo ahí para que entendieran y no. Al momento de pasar, pues, ya vino la coronación de las niñas. Y presentan la simpatía. Ajá. Esta. Yo no me esperaba elegancia y personalidad. No me lo esperabas. ¿Tú qué esperabas? ¿Cuál era tu...? China Poblana DIF. ¿Tú eras lo que ibas? Yo lo que abarcaba. Yo... Tú decías, ah, pues, y ya con lo máximo que esperabas, pues, era China Poblana DIF. Ok. Y de hecho, muchas, pues, de hecho, todas las candidatas dicen que yo era muy fotogénica. También, también eso. Esas dos esperaba yo. Ajá. ¿Por qué? Porque mi otra compañera mía se me hacía con mucha personalidad, elegancia bárbara para caminar. Y, ¿qué me dicen? Pase enfrente de la señorita personalidad de elegancia, Jocelyn Cías Mazón. ¿Y tú qué sentiste en ese momento? Oh, my God. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Por qué dijiste? Yo. Sí. Yo. Pero preocupaba mucho porque las niñas infantiles, cada niña se llevó una banda. Ajá. Y pensaste que era igual, pensaste que iba a ser lo mismo, ¿no? Igual. O sea, yo ya me amolé. Porque al final, ¿estás de acuerdo que al final de las niñas China Poblana Infantil, la última que no tenía banda fue la que quedé China Poblana. Fue la que ganó. Muy bonita la niña. Entonces, todos pensamos lo mismo. Todos pensamos lo mismo. Sí. Que iba a ser lo mismo, parecido. Y en eso pasan a fotogenia, pasa en frente. Francia, ¿no? No. Francia fue simpatía. Ah, es verdad. Yulisa fue fotogenia. Y entonces dije yo. Hasta ahí. ¿Por qué? Dijeron, China Poblana Infantil, Yulisa Guadalupe, Miranda Vásquez. Ya perdí, dije. Ya perdí. Sí. O sea, yo ya no tengo. De hecho, nosotros también pensamos lo mismo. Yo ya no tengo. No se iban a entender, el jurado fue el que presentó. Ya no se iba a entender en ese momento la China Poblana. Cuando dijeron, China Poblana, ya no se escuchó el DIF. Ajá. Todos pensaron que, ay, Yulisa. Por la grito, no de la gente. Y yo dije. Aparte, Yulisa, en su rostro se miraba ya ese, ese, ese. Ya soy China Poblana Municipal, ya la hice. Y entonces, otra cosa muy digna representante a Yulisa. Ajá, un saludo para Yulisa exactamente lo que iba a decir. Un saludo para Yulisa que también es muy, muy amiga de nosotros, que también estuvo, pues, después del, después del, del, del concurso. Estuvimos platicando con ella. Ajá. Estuvimos, pues, bien. Ah, es muy buena amiga. Y, y estás pidiendo un saludo para ella también, claro. Eh, ya dije yo, yo ya valí. Ajá. Yo ya no gané. Sí. Bueno, ni modo. Y ya veo una cinta que decía suplente DIF. No, no vi China Poblana, pero. Esa es para mí, dijiste. Esa es para mí, dije. Bueno, digna. Francia. No, dije. Ah, canijo, ¿viste? Ya no, yo ya no la hice. Ya valió. Y, ¿qué dijiste? Y, de hecho, la cinta de China Poblana Municipal no la tenía. No, no se miraba. No se miraba. Allá en la esquina. Ajá. Y la señora con el suplente. Ajá. Ya no había ni un listón en ese momento cuando, cuando dijeron, ¿no? Ajá. Dije yo, no puede ser. Me retiro. ¿Cómo puede ser cierto? Exacto. Y, ¿qué dice? Pasa enfrente la señorita y ella dice, no, hombre. Yo no escuché suplente. Yo escuché China Poblana 2012. Ajá. Municipal. Ajá. No. Dijeron China Poblana. Ah, ok. Cuando dijeron DIF. ¿Qué? De asombro. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ajá. De hecho, yo estaba. No. Estabas por irte. Estabas por irme. ¿Qué dijiste? De hecho, yo volteé a ver a mi mamá y mamá de Jenny brinque, brinque, feliz. Y yo, qué poca, ¿me entiendes? Ajá. O sea, me decía que. Según, Ariadna, tú eras tu favorita, lo favorita de Jenny. Y mi mamá, vi cuando bajó la cabeza, porque mi mamá no escuchó suplente. Pero veo que mis tías vienen corriendo hacia mí. Entonces dije, vienen a consolarme, ¿me entiendes? Y es obvio que el presidente va caminando con una cita. Sácala. Con colores diferentes a las normales. Dorada, con blanco. Doraditas. Ay, que me dicen, pase más enfrente la china poblana. Y yo. El auditorio. Sí, todo. Sí, todo. Gritadero, sí. Fue el momento, fue el momento de eso. Sí, este fue lo que la gente esperaba, ¿me entiendes? Y luego que los maestros del cobay, estoy apuntando. Y yo, no, yo ya había perdido. Ya que me ponen la, de hecho mi risa es como de nervios, felicidad. Ajá. De tu sonrisa fue así de, ya no sabías ni qué. Sí, de hecho te tenemos en el video también. Sí, yo así como que. Gané. Sí, cuando. Sí. De hecho, creo que ahorita en la noche me caerá el 20 porque no me cae el 20, ¿no? Hasta ahorita todavía no te caerá el 20. No, me cae el 20 y luego, mi abuelita pues no puedo llegar conmigo, ¿no? Sí. Toda la gente se subió arriba a felicitarme y todo. Sí. Y yo lo único que hacía era, pues sí gané. Sí, yo. Sí soy. Sí. No, pues. Ya ve cuando mi mamá va y me jala y me va a un abrazotito y veo que los del absente de fumia agarra. Sí, fue cuando nosotros estamos buscando. Sí. Y los, ¡eh! Hagan un poquito aquí, ¡eh! Sí, sí gané, sí gané acá yo toda. De hecho, no recuerdo lo que me dijeron. Sí, estabas ya tan emocionada en ese momento que ya ni siquiera te cortas. Hay muchos que dicen. Sí, gracias. Hay muchos que dicen que fueran a felicitarme, no me acuerdo. Sí. No es por grosera, ni por decir, ni al caso. No, yo creo que fue el momento de la emoción y fue mucho la granalita, la granalina que te atotrías, entonces fue desde aquí a aquí a aquí. Toda las manos, creo que tiemblan así, tiemblaban así. Sí, mis manos así. Como maraca. Sí, ya me ponía a bailar antes del venado. Y ya que me iban a la lista y todo, llegué a mi casa, pues estuvo un montón, ¿no? ¡Ay! Tenemos china polana en la familia. Tenemos china polana en la familia. Toda la familia ya. Sí. Muy orgullosa de ti, tu mamá, tu abuelita, me imagino cómo se han ido a sentir en esos momentos, en esos momentos. Ellos siempre estuvieron muy seguras de mí. Sí, y siempre te estuvieron apoyando, siempre estuvieron contigo y también hubo muchos amigos tuyos que también te apoyaron en la escuela, me imagino, en todos lados, ¿no? Entonces, pues también, nosotros queremos felicitarte, nosotros queremos decirte que pues nuestro apoyo también es para que en los eventos a donde tú vayas también nos invites, también estemos al pendiente de con él. Hoy es el estambulamiento. Hoy es el estambulamiento, los esperamos en la plaza. Mañana de grito. Mañana de grito. Mañana de grito y el domingo en el desfile la vamos a estar viendo por ahí en todos esos eventos. Aventando de dulces. Sí. No, es que no son rocaletas, va, que no. A los niños de acá con las rocaletas. En la cabeza, no. No, pues un placer, fíjate, Jocelyn, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos bien al pendiente de ti para todos los próximos eventos y pues para que nos invites y nos llames, ¿sale? Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por prestarnos su tiempo en estos ratitos, ¿sale? Sí. Oye, pues nos tenemos que despedirnos sin antes decirle que pues el 15 de septiembre ya mañana va a ser la pelea. ¿Te gustan los box? Ah. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Va a pelear el Canelo contra el Josecito López mañana. Los esperamos en el Blue Cheese en la calle 4 avenida, en la calle 5 avenida 41, perdón. Va a estar ahí, este, estén al pendiente, va a ver carne asadita, cervezas, en la Tecnobanda, el Canelo, Canelo Álvarez contra el Josecito López, perdón. Y luego de ahí se van al grito. Y de ahí nos vamos al grito. El grito será las 10 de la noche, ¿no? Sí, para que, pues ahí vamos a estar junto contigo. De ahí nos vamos a ir al grito, vamos a ver la pelea del box, unas carnetas asadas y de ahí nos lanzamos contigo al grito. Hoy los esperamos en el ensombranamiento en la plaza, en la plaza Teplán de Agua Prieta y pues no se olviden estos 3D Copas, muchísimas gracias, los dejamos con una rolita. Gracias por escucharnos, gracias por vernos y los esperamos en la próxima edición de 3D Copas. Muchas gracias, hasta luego, gracias Josie. Hasta luego, saludos a todos.